Algebra de Valdor El polinomio está ordenado en forma descendente y no falta ninguno de los términos Para factorizar polinomios por el método de evaluación he diseñado el siguiente procedimiento Recordemos que de acuerdo con un coronario del teorema del residuo Un polinomio anterior racional en X que se anula para X igual a A es divisible por X menos A De tal manera que para factorizar un polinomio por el método de evaluación se procede como sigue Primer paso, sacamos los divisores del término independiente El término independiente en este polinomio es 45 Los divisores de 45 son los siguientes Más o menos 1 Más o menos 3 Más o menos 5 Más o menos 9 Más o menos 15 Y más o menos 45 Segundo paso Hallamos el valor del polinomio P de X para cada uno de los divisores hallados en el paso anterior Tercer paso Tomamos como correcto el divisor A para el cual el polinomio se anula Esto es para el cual el polinomio da 0 Así hemos hallado uno de los factores del polinomio Y este factor es de la forma X menos A Evaluemos el polinomio en estos divisores Yo ya lo hice para 1 y para menos 1 y no se anuló el polinomio Hagámoslo ahora para X igual a 3 Cambio la letra por 3 Y escribo el polinomio con la misma estructura Con que está aquí Y se van obteniendo Unas operaciones aritméticas Que luego hay que resolver 3 a la 5 Es igual a 243 Más 2 por 3 a la 4 Da 162 Menos 15 por 3 a la 3 Que da 405 Menos 3 por 3 a la 2 Que da 27 Menos 6 por 3 Que da 18 Más 45 Las cantidades positivas suman 450 Y las negativas También se reducen a 450 Esta diferencia es igual a 0 El polinomio se anula para X igual a 0 Perdón El polinomio se anula para X igual a 3 Lo cual indica que el polinomio es divisible exactamente Entre X menos 3 Ese es el primer factor lineal En la descomposición factorial De este polinomio de quinto grado Escribimos ese factor Aquí X menos 3 A continuación se divide este polinomio de quinto grado Entre X menos 3 De tal forma que encontremos un polinomio de cuarto grado Que debemos escribir acá Para que se cumpla pues esta igualdad Los coeficientes de ese polinomio Los voy a hallar Por medio de la división sintética Los coeficientes de este polinomio Son respectivamente 1 para X a la 5 2 para X a la 4 Menos 15 para X a la 3 Menos 3 para X a la 2 Menos 6 para X a la 1 Y 45 Como término independiente O el coeficiente de X a la 0 Porque X a la 0 es igual a 1 Ahora vamos a dividir entre este X menos 3 Le cambiamos el signo a este segundo término Y escribimos el resultado acá Empezamos bajando este 1 1 por 3, 3 2 más 3 5 por 3, 15 Menos 15, 0 Por 3, 0 Menos 3 más 0, menos 3 Por 3, menos 9 Menos 6, menos 9, menos 15 Por 3, menos 45 45 menos 45 me da 0 Residuo Que era lo que se esperaba Porque la división es exacta Estos son los coeficientes Del polinomio de cuarto grado Que debemos escribir aquí Como factor Y es 1X a la 4 Más 5 X a la 3 Más 0 X a la 2 Se anula ese término Menos 3X Menos 15 Empleando otra vez el método de evaluación Vamos a buscar otro factor lineal En la descomposición factorial De este polinomio de quinto grado Ese factor lineal Lo vamos a calcular A partir De este otro factor De este polinomio De cuarto grado Los divisores de este polinomio Perdón El término independiente De este polinomio Es 15 Y los divisores de 15 Son los siguientes Evaluemos el polinomio En menos 5 Cambiamos la letra Por este valor numérico Y escribimos De esta misma forma Como está aquí El polinomio A continuación Efectuamos las operaciones alimétricas Que quedaron indicadas Las cantidades Positivas Suman 3200 Y las negativas Se reducen A 3200 Esta diferencia Es igual a 0 El polinomio se anula Para X igual A menos 5 De tal forma Que este polinomio Es divisible Entre X menos menos 5 Entre X más 5 Este es el otro factor lineal En la descomposición factorial De este polinomio De quinto grado Lo escribimos acá Donde corresponde X más 5 A continuación Debemos dividir Este polinomio De cuarto grado Entre X más 5 Para calcular Un polinomio De grado 3 Que es el factor Que debemos escribir aquí Para que esta igualdad Quede satisfecha Voy a efectuar Esa división De polinomios Empleando La división sintética Los coeficientes De este polinomio De cuarto grado Son 1 Más 5 Para X a la 3 0 Para X a la 2 Porque ese término No aparece Menos 3 Para X a la 1 Y menos 15 Y vamos a dividir Entre X más 5 Le cambiamos El signo Este 5 Y escribimos El resultado Por acá Bajamos el 1 1 por menos 5 Menos 5 5 menos 5 Da 0 0 menos Por menos 5 Da 0 0 más 0 0 Por menos 5 0 menos 3 Más 0 Da menos 3 Por menos 5 Da más 15 Y menos 15 Más 0 Perdón Menos 15 más 15 Es igual a 0 Último residuo La división es exacta Y estos son los coeficientes Del polinomio De tercer grado Que debo describir Por acá Y ese polinomio Es 1 X a la 3 Más 0 X a la 2 Más 0 X a la 1 Menos 3 En este factor Se tiene una Diferencia de cubos Pero no es una Diferencia de cubos Perfectos Porque 3 No tiene raíz Cúbica exacta De tal forma Que este Esta diferencia de cubos No se puede factorizar En los números Racionales Entonces se deja Indicado De esta manera Y la forma Factorizada De este polinomio De quinto grado En los números Racionales Tiene estos dos Factores lineales Y este factor Cúbico De tercer grado Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre la campanita Para que A su correo Electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender ¿Verdad?